Si quieres mejorar tu empresa, aprovecha la oportunidad. Si estás buscando trabajo, aprovecha tu capacidad. No hablamos de la crisis, sino de las soluciones. La mañana de COPE avanza. La mañana de COPE avanza y lo hace con Ayannet Consultoría Integral. Hoy nos visita Soledad Monge, directora financiera de Ayannet Consultoría Integral. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí con vosotros de nuevo. Pues igualmente nosotras, claro que sí. Lo decíamos antes, Ana y yo, que nos quedamos la semana pasada, que hablábamos con Tania de cuáles son esas profesiones de futuro ahora que empiezan los jóvenes que están diciendo dónde voy, dónde voy a parar, qué hago con mi vida, dónde me apunto. Bueno, pues de eso hablábamos precisamente, ¿no? Que hay profesiones que ahora mismo tienen más tirón que otras, claro. Nosotros de la mano de eso apostamos por la tecnología, evidentemente. Somos un sector tecnológico y que nos basamos también en los recursos humanos. Y de esa mano hemos creado una iniciativa que es Ayannet Master. Esta iniciativa responde mucho a todo lo que ha sido Ayannet a lo largo de los 25 años de historia de más de 25 años que llevamos en el mercado. Que es que si nos diferenciamos por algo es que nos adaptamos a los diferentes escenarios que van surgiendo. Por tanto, la iniciativa surge pensando en las personas y pensando en las organizaciones. Tania comentaba el otro día que hay puestos de trabajo muy demandados en este momento. Y por tanto, ¿nosotros qué queremos hacer? Queremos que la formación sea adecuada a esos puestos de trabajo que las empresas van buscando y que no los encuentran. No a las carreras, sino a los puestos de trabajo. Exactamente. Vale. Partimos de la base, que ya comentaba muy bien, que hay unas carreras específicas que se demandan mucho, como son las ingenierías, informáticas, toda la rama de económicas, AD, etcétera, por la versatilidad. Pero nos encontramos que esos perfiles, cuando van al mercado de trabajo, les falta complementar su formación. ¿Por qué? Pues porque necesitamos adaptar esa formación a la necesidad de la organización que quiere incorporar a personas en sus puestos de trabajo con el menor coste posible. Por tanto, ahí, en nuestra iniciativa, porque nosotros no somos una empresa de máster. Simplemente lanzamos, en este momento tenemos dos, empezamos la primera edición el año pasado, pero nos diferenciamos mucho en el mercado. Esa diferenciación viene, ¿por qué? Pues porque somos diferentes en cuanto a metodología, somos innovadores y somos especialistas. Vale, pues vamos ahí. Vamos a concretar un poco. Para empezar, ¿cuáles son esos másters que tenéis? Por un lado está el Master Navision, que ya hablamos el otro día un poquito y que hoy si queréis perfilamos más. Y el otro es de redes sociales y marketing. ¿Qué ocurre con este máster? Este máster, a priori, que solo parece que sea redes sociales, no centrémonos en la palabra estrategia de marketing online y redes sociales. Ampara todos los puestos de trabajo relacionados con marketing y específicamente los de marketing online, que son muchos. Está community manager, está teleoperador, está assistant de marketing, está director de marketing, está responsable. O sea, al final están los creativos. No olvidemos los creativos y no olvidemos la comunicación. En un medio tan importante como es el vuestro, la comunicación online se ha convertido en este momento en un tema muy importante para las organizaciones. Porque hay que cuidar mucho lo que se dice, cómo se dice y bajo el amparo legal que se dice. Por tanto, todo ello lo engloba este máster. Ay, qué interesante me parece esto. Bueno, ¿el otro de qué era exactamente? El otro es de un RP. Al final la tecnología son también los RPs. Un RP es un software de gestión global en una empresa. Y el problema que nos encontramos aquí cuando las personas llegan a incorporarse un puesto de trabajo es que la mayoría han conocido a nivel de usuario ese RP. En este caso nosotros apostamos, somos partners de Microsoft y por tanto apostamos por Dynamics. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un usuario estándar y un usuario avanzado? ¿Qué le aportas a la organización y por qué quiere un usuario avanzado? Este usuario avanzado conoce tanto la estructura externa de usuarios, es decir, soy capaz de meter pedidos de compra, de venta de almacenes, registrar inventarios, facturación, etcétera, pero conozco la estructura interna, conozco las tablas, el lenguaje CEAL, Reporters Services, de manera que en un momento puntual la empresa en su día a día tiene muchas incidencias. Necesita sacar una información o necesita hacer cálculos específicos que este usuario, al conocer parte de programación, las herramientas internas con las que trabaja, en este caso, Dynamics, y conocer la finalidad para la cual lo quiere la empresa es capaz de dar ese soporte just-in-time. El tiempo de respuesta es súper rápido, no dependes de tu proveedor de software, por tanto te evitas costes y al mismo tiempo tienes una solución inmediata e internal en tu casa. Vamos, que tienes ahí un potencial tremendo, ¿no? Exacto. De hecho, este término que nos lo hemos inventado un poco nosotros de usuario avanzado en una organización es muy requerido. ¿Por qué? Porque no son muchos los que tienen ese rol y requiere además de que estés actualizado y que inviertas tiempo de tu tiempo. Requiere un esfuerzo por parte del usuario, pero es un puesto muy bonito. Es beneficioso para las empresas tener a alguien especializado en estos temas, pero también en el otro máster, en el de redes sociales y marketing online, pues es importante para las empresas. Bueno, en ambos dos es súper importante. ¿Por qué? Porque conocen las herramientas, conocen qué hay que hacer y cómo. Para que os hagáis una idea lo voy a llevar a un término muy simple. Cuando tú envías una newsletter ahí intervienen varios departamentos. Interviene comunicación que tiene que elaborar muy bien el mensaje, por tanto si no lo tienes lo tienes que subcontratar. Quien haga el vídeo si lleva vídeo. Quien haga toda la composición de la propia news, que es diseño, diseño gráfico y diseño estructural de la propia página. Todo esto además requiere de herramientas externas. Posiblemente estés utilizando una herramienta de vídeo marketing para editar, para enviarla. Al final son tanto los componentes que nosotros hemos intentado conglomerarlos en este solo. De manera que tú todo eso te evitas al subcontratarlo. Claro. ¿Qué grado de empleabilidad tienes? ¿Qué me parece? Bueno, el primero, vamos por la segunda edición. Ya os podemos decir que a esta fecha tenemos como 16 empresas interesadas que nos han dicho que sí quieren una persona de estas características. Porque hablaremos de cómo se incorporan a la empresa. Y en el año pasado, bueno, pues es que el 80% están empleados. ¡Qué barbaridad! Sí, estamos muy contentos porque realmente la iniciativa, como os decíamos, está de la mano de que es innovadora 100%. Es especialista porque está solo en materias que están demandadas en el mercado. Y además es diferenciadora porque todos los profesores están ejerciendo su profesión. No solo es un profesor, son varios los que dan cada máster. Y además están trabajando en activo, con lo cual se les obliga a ellos mismos a estar actualizados en contenidos, actualizados en herramientas. Y hacen un seguimiento exclusivo uno a uno de cada uno de los alumnos. Por tanto, el éxito para nosotros queremos que está garantizado. Claro, claro. Me parece súper interesante. Se llama Janet Master, ¿no? Nos decías. Si nos está escuchando alguien y dice, yo voy ahí, o mando a mi hijo. Sí, también. Hombre, está abierto. Quiero decir que no estamos pensando solo, estamos pensando en el máster de Navision principalmente por las prácticas que tienen que hacer. Es más dirigido a desempleados, pero evidentemente si hay alguien que lo pudiera compatibilizar con su trabajo, lo podría hacer. Estupendo. Y el abanico es increíble. O sea, yo creo que desde las personas que han terminado los estudios requeridos hasta cualquier edad es posible hacerlo. Pues nos vamos a quedar con esa recomendación que me parece muy interesante. Soledad Monge, directora financiera de Ayanet Consultor y Integral. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros.